y se hace un importante antes que todo pues recordarles que estamos ahí en telegram no ahí está el aviso no ahí les llegan los reportes no se van a perder nada yo sé que bueno pues ya ustedes o la mayoría espero y espero yo que estén suscritos y que le hayan dado clic a la campanita pero igual de repente pues en youtube llegan si tienes la campanita y le pusiste ver todos los vídeos que llegan máximo tres noticias si hay una cuarta pues ya no va a llegar pero por telegram ahí te llega el aviso muchísimas gracias para toda la comunidad que nos acompaña por ahí mientras tanto pues la vacuna pfizer aseguran en israel porque ya se está se ha logrado este vacunar a muchísima gente entonces lo que es israel estados unidos inglaterra y varios países que ya llevan una cantidad masiva de vacunados ahí es donde vamos a ver los resultados ahí es donde vamos a ver cómo cómo están funcionando los números y aseguran que reduce los casos asintomáticos del COVID-19 en un 94% eso es lo que dicen lo que son este bueno los casos asintomáticos exacto o sea que son digamos 94 o sea que vamos básicamente desaparecen los casos asintomáticos casi casi no eso es lo que dice el gobierno y también una organización privada que se llama CLALIT este ellos en sus registros marcan un 92% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad o sea que sí que se respaldan una con otra es más o menos el porcentaje casi igual el porcentaje o sea básicamente se convierte en una enfermedad en la que es asintomática o sea un 6% de los que se enferman si tendrían síntomas está súper interesante eso no sé me parece muy 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 interesante ahora habrá que analizar más adelante por ejemplo cómo está el tema de que ese microporcentaje cómo les va no este qué 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 pasa con ellos pero ya estás hablando de un porcentaje muy 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 pequeño el que tendría apenas los síntomas eso es pues súper positivo yo creo una buena noticia hasta ahorita por lo menos según el estudio que hizo el instituto de ciencias Weisman pues se ha notado que lo que son los hospitalizaciones en adultos mayores de 55 más han ido disminuyendo drásticamente mientras que las de los jóvenes ahora han ido subiendo o sea si se ve como ahora ellos se vuelven el grupo más con más hospitalización porque los jóvenes todavía no están vacunados porque todavía no están vacunados exacto está muy interesante eso digo así nomás de habría que revisar este poco a poco cómo va el tema de los fallecimientos si vemos ahorita la gráfica vemos que en esta segunda ola que tuvieron pues iba en picada el número de fallecimientos te fijas o sea esperemos que caiga todavía más pero el último día reportó israel 26 26 personas y un día antes 37 personas de fallecimientos o sea reportó menos fallecimientos el la mitad de fallecimientos de lo que está pasando por ejemplo en Nuevo León aquí el promedio son 41 42 pues allá 26 en un solo día o sea que en todo el país en todo el país van de picada los casos van de picada los casos de fallecimientos no y cómo van los números de casos nuevos bueno de casos nuevos ahí va bajando no tan drástico como los fallecimientos porque muchos son asintomáticos están haciendo muchos testeos entonces pues si salen casos nada más que asintomáticos o sea vamos y se había dicho desde un inicio está estas vacunas en general no evitan la infección si lo que evitan es que te pongas grave y ahí se ve la infección pues ahí va bajando poco a poquito no va bajando tanto pero el número de fallecimientos está cayendo drásticamente y eso es lo positivo de este tema entonces pues bueno es una buena actualización esperemos otras a ver qué va sucediendo en estos temas que es que más vemos otro asunto no ya que onda que ya ven que pues que si se basan las olimpias